Bueno, pues yo os traigo Valentine, Venganza Oscura, el año es 2017, 105 minutillos, de Indonesia, dirigida por Ubay Fox y Agus Pestol, en el reparto Sted Linden, que imagino que es la muchacha que hace de Valentine, y la verdad que es un bellezón. Y bueno, deciros que la peli, pues, es la típica peli de origen de un superhéroe. Exactamente, es en concreto la primera intentona por parte de los indonesios de hacer una suerte de franquicia. Esta en concreto es la, digamos, la otra empresa de cómics que hay en el país, ¿no? Ya el otro día en el fanzine hablamos del Bulminlayit, que digamos la que va más con todo. Y esta fue la pionera, la que, bueno, vamos acá a Valentine a ver lo que pasa, ¿no? Y coincido plenamente, o sea, empieza con una chica normal, que hay una tragedia en su casa, eso la marca, pero está haciendo trabajillos ahí como puede. Y luego, pues, da con una serie de, con un tipo, que es un director de cine también de cadencia, por una movida que le pasó y tal. Y lo que quiere este hombre es hacer como una peli de superhéroes al darse cuenta de que ella sabe pelear, ¿no? En un momento dado. El arte marcial que emplean aquí es el típico de Indonesia, el Manen Silat, al que mucha gente flipó cuando llegaron aquí a España las películas estas de Brigada Asesina, creo que, Redada Asesina, Redada Asesina 1 y 2, que es el mismo que emplea Ecovice, ¿no? El señor que empezó de repartidor en Indonesia, repartido, vamos, repartido paquetes de Amazon o lo que fuera, y hasta que lo vio el director de turno, que es galés, y ya hicieron Redada Asesina, y de alguna manera se populariza este arte marcial. Pues eso, la película va poquito a poco, es más como, a ver, como una, a ver, Batman con algunos matices, porque no tiene superpoderes, solo tiene su habilidad con las artes marciales. Pues bien, tampoco tiene vaticosas, ¿no? No. Yo lo que veo que es una... Como la llamarían en las películas americanas, ¿no? Una justiciera de esta de la ciudad, ¿no? Que ella va patrullando, o si oye la radio de la policía, que hay una movida o algo, y va al ataque. Entonces se ve como, al principio este tío, pues le va poniendo trajes chungos, ¿no? Trajes patatillas, y al final, al final ya, yo creo que al final ya, cuando ya termina la película, te sale con el super traje que te dicen, no, bueno, al final, la pelea final, ¿no? Sale ya con el traje que te dicen, no, vea, si está guapa, vamos, qué pasote. Y, bueno, se ve que es un, como tú has dicho, un director de cine, que es un parado, que dice que la está usando para hacer un documental, y, bueno, cuando la ve, como no tiene medio, dice, bueno, pues que pelee de verdad, yo firmo aquí, y ya está, ve qué pasa. Se pelea con unos ladrones, lo cuelga en internet y empieza a tener renombre, ¿no? Y entonces cuando empiezan a conocerla, y poco a poco van consiguiendo, pues bueno, que cada vez se haga más famosa, cada vez tiene gente más importante, y con ayuda de un gay man que hay por allí, pues, le va diseñando los trajes, y cada vez la ponen más, bueno, van corrigiendo los errores de los trajes, le quitan la capa porque se la pisaba, porque se resbalaba, y, en fin, está muy interesante. A mí me pareció muy entretenida. Y, hombre, aunque no llega a Marvel, pero una película de ser rato muy entretenida, vamos. Pero que tiene el tema este de lo que yo siempre le hace un poco a esta gente orientada, ¿no? El tema de los sentimientos, las lágrimas y las penas, de verdad, que hay algunos momentos que te tocan los genitales, pero bueno, ellos son así y ya está, ¿no? Quitando esos momentos así un poco tontos por la película, muy visible, ¿no? Además de muy entretenida, porque es que va derechita, quitando esos momentitos, eso. Además, parece también un supervillano ahí que quiere alterarlo todo. Esto yo creo que está más que he visto, ¿no? Un tipo con una máscara negra, luego lleva alrededor, pues, unas sicarias más bien bastante peculiares, como mandan los cánones, y nada, es toda una historia, y tiene más chicha de lo que parece, aunque es verdad que tampoco es que sea, yo que sé, un giro de guión ahí que no vea, pero vamos, que el malo lía lo que lía porque tiene una motivación, vamos a dejarlo ahí, que no es solo que quiere alterar el orden o conquistar el país... Bueno, si tú te fijas, eso es típico de los superhéroes orientales, bueno, los malvados orientales y eso, que siempre tienen un motivo. En los cómics normales de aquí occidentales siempre es por hacer daño, por conquistar el mundo, por quedarse con la ciudad, por dar por culo, vamos. Porque tú tienes, digamos, ahora que está de moda, el Joker, que eso es por dar por culo, porque es que le da todo igual. Sí, claro. Y ese es el tipo de supervillano que normalmente aparecen los cómics, ¿no? Es muy raro los que actúan por venganza o por algún motivo como este. A ver, si ya nos ponemos a ir a un poquillo así, tú sabes que, por ejemplo, hay villanos dentro de Marvel, ¿no? Donde su máxima aspiración es chuparse los billetes del banco para vivir estupendamente o hacer sus experimentillos, ¿no? Hombre, es un motivo lícito, ¿no? Enriquecerse. Bueno, por supuesto. O sea, vamos a ver. El electro de verdad, no lo que nos hizo la Sony en Amazing Spider-Man 2. Vamos a ver. El de la Sony es un pez pollo electrificado. Ni un supervillano ni un supermierda es lo que es, vamos. Eso es. El de verdad era un electricista que se pasaba 8, 9 horas o 12 horas en lo alto un poste de la luz arreglándolo hasta que un día un trueno le pega un viaje estando allí y el tipo consigue los poderes eléctricos y dice que yo voy a estar 12 horas en lo alto un palo para que esta gente me pague una miseria. Pues yo voy al banco y cojo todo lo que quiero. ¿O qué pasa? La gana, claro. Una motivación mundana, ¿no? Digamos. Exactamente. Y aquí estos superhéroes pues tienen sus motivos internos, sus daños psicológicos, su... voy a destruirte porque tú hiciste esto hace 20 años y esas cosillas, ¿no? Son más vengativos y los de aquí pues son más... ¡Eh! Pues me he encontrado esto, pues acuérdate mi gente. Estoy superfuerte. Voy reventando todo lo que pide por ahí y me entretengo, ¿no? Son más... como más ligeros de mente, ¿no? Sí, quizás el que pudiera ser más complejo y todavía no lo hemos visto en condiciones sería el doctor muerte, ¿no? Ese hombre sí tiene unos motivos... Este es el más burgano, porque es el típico caudillo, el típico, no sé, emperador, así en plan Pedro Sánchez, yo mando y ordeno y pues a dar por culo a la gente, me da igual que te venga bien o que te venga mal, quiso hacer lo que yo digo. Ya quisiera ese señor tener el intelecto del Doctor Muerte. Bueno, señor, pues llámalo de alguna manera. Sí, claro. Pero bueno, volviendo aquí a Indonesia, recuerdo que hace poco pude ver esta de Gundala, que es de la compañía rival, y de alguna manera no pude evitar mirar ciertos paralelos, o por lo menos ver que en Gundala ya iban con todo, haciendo más películas y tal, y esta yo la vi como una especie de prueba, ¿no? De, bueno, vamos a hacer a Valentine y a ver lo que pasa. De hecho, Skylar Comics va a seguir haciendo cosas de dibujitos animados y alguna que otra película allí, viendo que Gundala ha triunfado. Bueno, yo no sé, ¿no? Pero si se cae en Valentine 2, yo la vería desde luego, porque esta me dejó un buen sabor de boca. Pues yo también, o sea, que, en fin, que una peli que sobre todo si os gustan los superhéroes y las artes marciales y demás, pues yo creo que es bastante recomendable. Sí. Gracias.